Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a abordar los pasos 11 y 12 del MAP que se vincula con el análisis de los recursos. ¿Cuáles son los recursos críticos para llevar a cabo las operaciones o actos de intervención y qué actor controla dichos recursos críticos? Pero antes de comenzar con el tema específico, vamos a hacer un breve recorrido sobre el tema de recursos, su concepto y algunas clasificaciones. En la bibliografía está aclarada como complementaria el texto de Andrea Oliva. Si bien el tema de recursos no es un tema que está incluido dentro de los contenidos de esta materia, nosotros hemos decidido hace un tiempo abordarlo, dado que hemos detectado que no hay un manejo suficiente del mismo. Trabajar sobre los recursos es un insumo esencial en el tema de la planificación. Por eso hacemos este breve recorrido, aunque sabemos que ustedes este texto de Oliva lo trabajan en otras materias en profundidad. Nosotros vamos a hacer una noción muy básica. Y por otro lado también he tomado la entrevista de Matus cuando él habla de la fuerza de los actores y esos temas que vamos a ver en los pasos de hoy, también como bibliografía ampliatoria, dado que el MAP en su texto es medio escueto en el desarrollo de los aspectos conceptuales en estos temas. Bueno, hechos estas aclaraciones, vamos a comenzar con los temas específicos. En una definición genérica de recurso podemos decir que es todo medio material o inmaterial que se emplea para realizar algún tipo de acción o que media entre el trabajador social y el problema objeto de intervención para realizar su intervención. Pero debemos recordar que en el enfoque estratégico, recursos y actores están estrechamente vinculados. Esto significa que el recurso está en posesión, es manejado, es gestionado por un actor, sea individual o colectivo. O al revés, el actor posee, maneja o gestiona recursos. Vimos en la clase anterior que uno de los aspectos que nos propone Rovirosa para evaluar el poder de los actores son los recursos que maneja o controla. Esta diferencia es muy importante si la comparamos con respecto a la concepción en la planificación normativa donde los recursos eran vistos separados de los sujetos que los controlaban. Andrea Oliva en su texto sobre recursos hace un recorrido sobre el tema entre diferentes autores. Ella plantea que no toda intervención profesional se plasma en el marco de un proyecto y o que no toda intervención profesional es factible de ser presentada como proyecto. Dice además que quiere desactivar el mito de fusión entre proyecto e intervención profesional. Esta última es mucho más amplia que la noción de proyecto. Por ello, diferencia entre criterios para la definición de los recursos en la intervención profesional de los criterios utilizados para planificar y plasmar en un documento de proyecto ya que estos requieren una cuantificación y categorización diferentes. A partir de ese planteo efectúa dos tipos de clasificaciones de recursos. La primera es la que denomina clasificación contable de los recursos y sería aquel criterio que se utiliza cuando se elabora un proyecto formal. Es decir, cuando se presenta en forma escrita y siguiendo ciertos protocolos que se establecen en las diferentes instituciones y que se suele llamar documento programático. Dentro de estos criterios menciona diferentes autores y yo elegí la clasificación de Kirchner, que ella la retoma en su texto. La clasificación de recursos de Kirchner, podemos decir, que responde a lo que se denominaría una clasificación más clásica y diferencia entre distintos tipos de recursos. Los naturales, que son aquellos que componen un complejo sistema integrado por suelo, clima, relieve, flora, fauna, agua, es decir, todo aquello que nosotros denominamos naturaleza. Los materiales, que se refieren a infraestructura, allí podemos incluir caminos, puentes, el edificio de un hospital, los edificios destinados a escuelas, un polideportivo, etc. Y equipamiento, camas, medicamentos, pizarrones, bancos, artículos para hacer deportes, etc. Los recursos institucionales comprenden a todas aquellas entidades que configuran una infraestructura de servicios dedicados a la organización política, comercial, administrativa, etc. de una sociedad. Por ejemplo, los servicios sociales, conocidos como puede ser la dirección del niño y niña adolescente, ANSES, por ejemplo, el servicio social del hospital, las defensorías, el consejo deliberante, es decir, múltiples organismos que tienen existencia en nuestra vida cotidiana. A su vez, los recursos financieros son todos aquellos medios de capital, ya sea en forma de ingreso, ahorro o crédito. Es decir, son dineros que tienen diferente origen o distinto destino. Los recursos humanos, que son el conjunto de población real o potencialmente apta requerida para la ejecución del plan. Esta capacidad puede ser física, intelectual, emocional, profesional. Y finalmente, los recursos técnicos, que son un conjunto de instrumentos que se interponen entre nosotros y el objeto de trabajo para conocerlo y para lograr un producto o efecto. Estos recursos técnicos pueden ser tangibles, como una herramienta, una máquina, y no tangibles, como puede ser la entrevista o la observación. La otra clasificación que desarrolla Oliva, que está vinculada a la intervención profesional, en esta clasificación ella utiliza a su vez dos criterios. El primer criterio de clasificación es si los recursos están al alcance de ser utilizados en la intervención profesional. De este criterio surgen dos tipos. Los recursos asequibles, es decir, cuando están disponibles o se pueden obtener para la intervención, y B, los recursos inasequibles, que son aquellos que tienen existencia real, pero que no están disponibles o en condiciones de ser conseguidos. Es decir, no se pueden disponer para un fin específico en un momento determinado. Es muy importante esta distinción, porque muchas veces nosotros solemos manejarnos con la lógica de esta clasificación más clásica de recursos, como mencionamos en la de Kirchner Man, y suponemos que la mera identificación del recurso lo hace automáticamente accesible o asequible, como dice Oliva. Y un aspecto que tenemos que evaluar es, en la intervención profesional, si esos recursos de existencia real son accesibles o no en ese momento para esa intervención. El segundo criterio de clasificación que hace la autora es según la función que cumplen los recursos dentro de la intervención profesional, y aclara que considera estos recursos como un conjunto que son interdependientes entre sí. De la aplicación de este criterio surgen distintos tipos de recursos para Oliva. El primero lo denomina prestaciones, que son recursos predefinidos destinados a la cobertura de determinadas necesidades, otorgado a usuarios que cumplen con ciertos requisitos preestablecidos. Es una forma en que se materializan ciertas políticas públicas, que pueden ser a través de dinero, bienes, servicios, órdenes de pago. Si ustedes recuerdan el práctico que hicieron sobre el análisis de situaciones, el caso de la mamá que era viuda con los niños, se hablaba del programa alquiler. Bueno, esta sería una prestación, es decir, que se plasma en dinero para que el usuario, si reúne ciertos requisitos en la entrega, para que pueda pagar el alquiler en este caso. Los otros recursos son los de funcionamiento, aquello que sirve de soporte para el desarrollo de actividades, espacios físicos, equipamientos, transporte, tecnología. Los recursos escritos, en esto ella hace una distinción o lo subdivide entre recursos teóricos, es decir, todo aquello que tiene que ver con conocimientos teóricos que poseemos como profesionales, y las fuentes informativas que son artículos, censos, registros, expedientes, es decir, todos aquellos repositorios de información que pueden ser útiles o que podemos utilizar para desarrollar una intervención. Los recursos visuales, que son aquellos donde tienen la prioridad la imagen y se utilizan para motivar, transmitir información, reflexionar, es decir, son recursos que se vale el trabajador social para realizar ciertas intervenciones. El tiempo como recurso, que nosotros ya lo hemos visto, que dentro del análisis estratégico el tiempo se considera un recurso que además es crítico, y el tiempo debe ser identificado como un conjunto que se utiliza y que se consume, lo que plantea Oliva. Otro de los tipos de recursos que identifica son los vínculos, que es otra forma de definir a los recursos humanos. Está relacionado con la necesidad de contar con otras personas, y la persona es un recurso y no lo es por sí solo, ni por la capacidad, ni por las ideas, ni por las habilidades, sino por la capacidad de establecer vínculos que tiene. Y finalmente lo que ellos denominan recursos profesionales, que es aquel bagaje de conocimientos y habilidades que cuenta el trabajador social en un momento histórico determinado. Recordemos que en la clase anterior vimos el paso 10 sobre análisis de actores. Matus, en una parte de su entrevista, expresa que los actores son autores y sujetos de la estrategia, que el oponente es parte de la realidad y que no debemos olvidar que esa realidad es creativa, dinámica e incierta. Por consiguiente, lo esencial de la apreciación situacional se refiere al estudio de los actores. El estudio de los actores debe proveer la base para hacer un cálculo de sus posibles jugadas. Recuerden la definición de planificación que dijimos hace varias clases atrás, donde la planificación es un cálculo que precede y preside la acción. En ese paso vimos aspectos que nos ayudan a identificar las posiciones que asume cada actor frente a lo ya declarado y conocido en el juego, en el plan, que serían las operaciones y las demandas de operación. Y para ello utilizamos los conceptos de interés, valor y motivación. Hoy vamos a ver otros aspectos que nos van a permitir tener una idea más acabada de la posición que tiene cada actor frente al plan. Y se vincula con los recursos. En definitiva, nos ayuda a evaluar la fuerza o el peso que tiene cada actor en esa situación concreta. En definitiva, nos ayuda a ver o evaluar su poder. En su entrevista, Matus dice que fuerza es todo lo que un actor puede usar para enfrentarse o cooperar con otro actor en un juego concreto, en este caso un plan. En esa idea de todo, remite al conjunto innumerable de recursos utilizables por los actores para producir o obstaculizar las acciones producibles en un juego concreto, en un plan. Según sean las motivaciones de los participantes y constituye lo que la planificación estratégica situacional llama vector de recursos críticos del juego. Nosotros lo vamos a llamar solamente recursos críticos para no complejizar las cosas. En efecto, podemos decir que la fuerza del actor 1 en el juego A es el grado en que dicho actor controla los recursos críticos dentro de ese juego. Y ese grado de control nos lleva a evaluar el peso que tiene cada actor. Así, dice Matus, que el vector de peso de un actor es un excelente indicador de la fuerza que tiene y permite precisarla y compararla con la fuerza que tienen otros actores en el mismo juego, en este caso, en el mismo plan. Y ya pasando específicamente a cómo esta idea de peso y de fuerza que tienen los distintos actores en relación al manejo que tienen de los recursos, vamos a pasar a desarrollar el paso 11 que casualmente se llama recursos críticos para producir las operaciones. En el texto se dice que para controlar un problema se requiere tener gobernabilidad sobre las variables críticas que permiten producir o obstaculizar la realización de las operaciones que se diseñan para atacar los nudos críticos. Por lo tanto, en este paso lo que se analiza es el grado de control que tiene cada actor en cada uno de los actos de intervención. En definitiva, lo que se está tratando de decir es que vamos a tomar actor por actor en relación a cada acto de intervención que se ha planificado y veremos el grado de control que tiene sobre los recursos que se necesitan para desarrollar esa operación. Recurriendo al ejemplo que nosotros veníamos desarrollando, ¿se acuerdan que veníamos viendo el tema de la escasa contención socio-familiar de niños y adolescentes en el barrio X? Habíamos desarrollado tres operaciones y dos demandas de operación. Acá en el cuadro se vuelcan las operaciones y las demandas de operación. El cuadro que propone el MAP construye de la siguiente manera. Se enumeran los actos de intervención y se analiza el nivel de control o apoyo que tiene cada uno de los actores que identificamos en el paso 10 en relación a cada uno de esos actos de intervención. Si nosotros vemos en la diapositiva, vemos que el grupo de gestión como actor tiene control de los recursos que se necesitan para poder desarrollar el taller de crianza en la creación de la Junta Vecinal y diseñar un plan vecinal. Entonces, analizando el cuadro surge que, para los talleres de crianza, la creación de la Junta Vecinal y la elaboración del plan vecinal, solo se necesita el apoyo del grupo de gestión, que está integrado por vecinos y referentes locales. En cambio, para la reparación de los espacios públicos, necesita el apoyo del intendente y los dos grupos de concejales, así como para la organización de actividades recreativas, requiere el apoyo del intendente, los concejales y la Secretaría de Deportes. En cambio, para la reparación de los espacios públicos, fíjense, no necesita el apoyo de la Secretaría de Deportes. El análisis que nosotros podemos hacer, a partir de volcar en estos cuadros, cómo juegan los distintos actores en cada uno de los actos de intervención en términos de los recursos que maneja, y ya en el paso 12, se trata de responder la pregunta ¿Quién controla los recursos críticos? Es decir, acá supone terminar de evaluar o valorar la fuerza o el peso que tiene cada actor, lo que habíamos mencionado en la introducción de estos temas. Por otro lado, en el MAP, hace una distinción entre el control directo que se tiene de los recursos críticos y el control indirecto o adhesiones, lo suele llamar. El control directo refiere al conjunto de recursos críticos que maneja cada actor en forma directa, valga la redundancia. ¿Cómo se analiza quién controla los recursos críticos? Se vuelca en un cuadro nuevamente. Cada uno de los actores, acuérdense que nosotros habíamos identificado en los actores en la clase anterior, que no solamente incluimos dentro de los actores al grupo de gestión, sino que incluimos otros actores que tienen capacidad de influir, de decidir o de resistirse, que manejan a su vez recursos, por lo tanto ese análisis de actores es mucho más amplio que supera el grupo de gestión exclusivamente. Entonces, recordando esto, vamos a ver, ¿se acuerdan que teníamos cinco actores? Es decir, el grupo de gestión, el intendente, los concejales del grupo 1, que eran opositores a la gestión, los concejales del grupo 2, que eran los aliados o eran oficialistas, y la Secretaría de Deportes Provincial, que habíamos dicho que se resistía al plan porque pertenecen a dos niveles de gobierno con distintos signos políticos. En función de eso, se hace el control que tiene el grupo de gestión, en este caso como actor, el control que tiene el intendente, el consejo, y así cada uno de los actores. Y si hay adhesión o no hay adhesión en cada uno de ellos respecto a los otros actores. Entonces, a modo de ejemplo, podemos decir que la fuerza o el peso del actor 1, que sería el grupo de gestión, consiste en que tiene un control directo del 100% de los recursos que maneja como grupo de gestión, que es lo que le va a permitir hacer las operaciones 1, 2 y 3. Pero no tiene ningún control sobre los recursos que tiene la intendencia, ni los que tiene el consejo del liberante, y no tiene ningún control sobre los recursos de la Secretaría de Deportes. Es decir, necesariamente va a tener que demandar, por eso después se plasmaba en demandas de operación, porque no tiene ningún tipo de control. Por otro lado, el control indirecto o adhesiones o apoyos, podríamos decir que tiene, cuenta con el 100% de apoyo del intendente y los concejales oficialistas, pero no cuentan con ningún apoyo o adhesión por parte de los concejales de la oposición ni de la Secretaría de Deporte. Entonces, a partir de lo volcado en el cuadro, podemos sacar una serie de conclusiones. Que los actores 1, 2 y 3 tienen una motivación positiva sobre todas las operaciones que generan algún tipo de conflicto. Recuerden que los actores 1 son el grupo de gestión, el 2 el intendente y los 3 son los concejales del oficialismo, y ellos apoyan aquellas operaciones o actos de intervención que generan algún tipo de conflicto, como es el mejoramiento de los espacios públicos, la desarrollo de actividades recreativas. La otra conclusión es que estos mismos actores controlan la mayoría de los recursos para producir las operaciones 1, 2 y 3, que era el taller de crianza, la organización de la junta vecinal y la elaboración de un plan vecinal. La otra conclusión es que los actores 4 y 5, es decir, que son los concejales de la oposición y la Secretaría de Deporte, controlan la mayoría de los recursos críticos para producir las operaciones o actos de intervención 4 y 5, y a los cuales se oponen por diferentes motivos. En síntesis, ello nos va a plantear la necesidad que se desarrollen acciones tendientes a modificar su posición o generar otras fuentes de recursos, hacer alianza con otros actores que hasta el momento no hemos identificado o hemos evaluado, pero que manejan el mismo tipo de recursos que necesitamos para poder desarrollar, en este caso, las actividades recreativas y mejorar los espacios públicos. A modo de cierre podemos decir que los pasos 11 y 12 nos ayudan a evaluar y definir la fuerza o peso que cada actor tiene en relación al plan, en función de qué, de los recursos que maneja y sobre todo los recursos críticos. Recuerde que en la clase anterior habíamos dicho que de los pasos 10 al 13 estamos haciendo en definitiva el análisis de debilidad del plan, es decir, analizamos la posibilidad de llevar a cabo. Matus en su entrevista en una parte dice en definitiva todo radica en saber cómo lidiamos con el concepto de poder. Porque en definitiva, ya la semana pasada, cuando vimos el tema de actores, estamos viendo estas luchas de poder que decimos que existen dentro de lo que es la planificación estratégica, cómo se materializa ese poder. Y en este caso son, se materializa en actores que manejan, gestionan o poseen ciertos recursos. Entonces, el análisis de actores, es decir, su posición frente al pan y el peso o poder que tiene frente a ello nos ayuda a tener en cuenta que para construir la viabilidad del plan tenemos que tener en cuenta no solo el control de recursos que tiene cada uno de ellos, sino que también debemos evaluar la destreza táctica que puedan tener, por ejemplo, nuestros oponentes, es decir, cómo administran y usan sus fuerzas para oponerse. También nos ayuda a sopesar la capacidad estratégica que tiene cada actor, la capacidad de ver dónde están las fortalezas propias y las debilidades del oponente y de esa manera le va a permitir elegir de forma inteligente cómo combinar de manera más adecuada y óptima la fuerza para poder llevar a cabo el plan y lograr el objetivo que se propone. También es importante y como otro aspecto a considerar cuál es la intensidad de las motivaciones que tienen cada uno de los actores, porque puede ser un oponente con mucha fuerza o su motivación es débil y se opone, pero tampoco va a ejercer mucha resistencia. Por lo tanto, eso nos ayuda a evaluar también cuál es el grado de confrontación que está dispuesto a hacer. Como dice Mato en una parte de su entrevista, ello requiere lidiar con los actores relevantes del juego, aplicar medios estratégicos para superar las restricciones y administrar las tres variables centrales, que son los actores, las operaciones y los medios estratégicos a través del tiempo mediante una secuencia inteligente. La secuencia y el tiempo son claves en la estrategia y cuando hablamos de secuencia y tiempo, hablamos de trayectoria, que es el tema que vamos a ver la próxima clase. Bueno, espero que haya quedado claro el tema y nos veremos la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!